Hola, mi nombre es Joselito Martínez, tengo 58 años y vengo de Caracas, Venezuela. Actualmente yo trabajo hace cuatro años como cantante showman internacional de diferentes géneros para fiestas, pollerías y todos los eventos donde acá en el Perú, en todas las partes de provincia, aquí en Lima, me han contratado. Me encanta mucho el trabajo. En mis tiempos libres me dedico a los nuevos temas de música, a aprender y a seguir. Y lo que más me gusta es la chicha del Perú, la cual canto con mucho cariño, con mucho sentimiento y de corazón. Me encanta. Tienes un look además particular que de arranque te está diciendo más o menos qué es lo que vas a traer al escenario, creo yo, ¿no? Sí, trabajo con esto. Y me encanta donde estoy ahorita porque una de las franquicias, que no puedo decirle acá, soy el máximo vendedor de cocteles. ¿Ah, cómo es eso? Bueno, ellos me dicen, mira, esta es la carta de cocteles para que lo ofrezca. Yo les digo, yo las vendo. Sí, ok. Entonces veo una parejita que están ahí medio tristes. Por ejemplo, acá. Imagínate, estamos acá. Ya les voy a. Una temática. Te dije que hayas que comprar quincena, no mensual, porque la comida se acaba. Bueno, necesito mi presa, pues, mi presa de pollo, el muslo ahí, necesito comer. Necesito. Yo intervengo, digo, buenas noches, caballeros, voy a tratar aquí un tema a lo que se trata del amor, que veo que aquí hay una contradicción. A ustedes lo que les hace falta es un cóctel. Y no te preocupes, la casa lo paga. ¡Troque! Por ahí vamos, por ahí vamos al marketing, ¿no? Vas cantando, vas marketeando, vas cantando. Y lo señalo a ustedes, y les digo, para que el hombre, en este caso, no piense que estoy halagando a la dama, les digo, los felicitos que vive el amor. Y sigo cantando. Y sigo cantando, y sigo cantando, y me va muy bien, y la gente cuando me saca la cuenta... Y la pareja que está peleando, termina bailando, chapando. Termina dándose besos, y le digo, y si no se dan un beso, yo hago un que se besen. ¿Cómo haríamos que nos demos un beso? Le digo, bueno, yo, desde que estoy aquí, ustedes son pareja, me dijeron, sí, yo quiero que el público está pendiente de ustedes. ¿Verdad que sí? Porque que vive el amor siempre, porque el amor es de Dios. Entonces yo quiero irme viéndolos a ustedes dándose un beso, y que el público lo quiere. Y se tienen que dar un beso, porque, ¿cómo le dicen que no? ¡Chapa! ¡Chapa! ¡Piquito! 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 ¡Qué rico! ¿Qué pasa? Piquito, ¿por qué le meten lenguaje? Primero no lo sabe. ¡Ay, pero qué pasión! Primero estaba yendo yo tranquilo, y tú le tenías un brochazo ahí de frente. ¡Qué lindo! Eso, que viva el amor. Que viva el amor, que viva el amor. Una de las cosas más importantes que yo llevo en mi ser es el apoyo, digamos ya espiritual, que es la de mi madre. Que en vida me apoyó muchísimo. Es el ser que yo más amo, así no esté. Ella me impulsó. Inmediatamente envíe el video y me aceptaron. Y estoy aquí con ustedes y espero darlo todo. Todo por mi madre, todo por Perú, el cual agradezco en las cámaras que estoy. Por ustedes que me han acogido muy bien, muchas gracias de verdad. Tengo mucho, mucho, mucho amor por Perú, pero cuando me vaya a mi Venezuela, que voy a vivir en mi casa que tenemos allá, llevo la chicha con mucho cariño y a mi madre, que esa es la mejor manager que yo tengo. Y esta noche saldré con toda la energía que tengo a cantar a la rica chicha del Perú. Y este género lo hago de corazón y va a ser con estilo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, José Lito! ¿Preparados para ver esta presentación? Lo haremos después de estos comerciales. Con mucho cariño para todos los presentes, este es tu chicha, Perú. ¿Qué cosas yo he hecho para olvidarte? ¿Qué cosas yo he dejado para olvidarte? Y a quién le importa, a quién le preocupa, a mi sufrimiento, ahogo mis penas en las cantinas. ¡Ya, ya, ya, ya! Yo he dejado siempre tu nombre, y ese trago amargo, ni el licor maldito, ahogado mis penas en las cantinas. ¿Qué cosas yo he hecho para olvidarte? ¿Qué cosas yo he hecho para olvidarte? ¿Qué cosas yo he hecho para olvidarte? ¡Hola, ya, 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 ya! ¡No me resigno! ¡Yo he hecho para olvidarte! No me resigno, no me resigno, no me resigno, no me resigno a perderte... Con nombre y apellido, Chicha Peruana ¡Ada! ¡Ay, ay, ay! Por poquito Mauricio ¿Qué tal? Hermano no me hizo ¿Cómo te llamas? José Lito Martínez José Lito ¿Sabes de quién es la canción que has cantado? Centeno la cantas, Centella O sea, es Chicha, pues Claro Yo he escuchado a Pascual Lito Pascual Lito Me gustó mucho tu interpretación Me pareció que tenías la fuerza Tienes toda la intención y el sabor del género Pero yo en mi equipo ya tengo dos personas Que yo quiero trabajar ahí O sea, no es que no me gustes, no quieras Sino que lo que tú tienes yo ya lo tengo Y yo ya lo voy a trabajar con otras personas Igual te felicito Me parece que es importante Me parece que es muy importante Que gente venga a este concurso A cantar Chicha Como tú lo dijiste De verdad Te felicito, te admiro Y gracias por decirlo Porque es un género que merece todo el respeto y todo el cariño Gracias Y que vengas y digas Yo hago Chicha Felicito En mi país no existe Pero a mí me gusta la Chicha Esto te iba a preguntar ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela, de Caracas ¿Y cómo es si llegaste a la Chicha? Y bien cantada Y bien cantada Yo trabajo cantando Chicha Porque me presenté hace tres años aquí En el programa de Yo Soy Ok ¿Imitando a quién? Centella A Centella Con mucho respeto Y me gusta mucho la Chicha Yo trabajo con la Chicha Y he trabajado desde entonces Escúchame ¿Tu conexión con la Chicha Nace aquí o viene ya de Venezuela? Le repito En Venezuela no existe este género Nace aquí Entonces me inculcan por el cabello Cuando él estaba gordito Me dice Mira te pareces a Centella Y entonces yo dije Escúchame Voy a dar una explicación Voy a dar una explicación Para proteger mi pregunta La Chicha es muy conocida En todo el mundo Y es cierto Pueden haber un mercado Chicha En Venezuela Como no lo hay tampoco en Francia Sin embargo En Francia Se editan discos de Chicha Por eso te lo preguntaba ¿Tu conexión con la Chicha No necesariamente nació acá? Si nació aquí No la conocía Hace cuatro años llegué Y empecé a practicarla Y me fui Me vine perdón Al programa de Yo Soy Como Centella Y hoy en día Gracias a eso Trabajo Y la gente me quiere mucho Increíble ¿Y qué te gustó de la Chicha? ¿O fue una herramienta de trabajo? ¿O te gustó la Chicha? Me gusta la Chicha Porque para mí Es como una salsa con cumbia Entonces me gusta bailarla A lo venezolano Y a lo Como lo aprendí aquí Aquí Exactamente Hago mi coreografía Más ondulante Más ondulante Interesantísimo Me encantó escucharlo Me encantó escucharte ¿Por qué no volteé? Tienes todo el swing Todo el ritmo Todo ese sabor Que esta música Además nos entrega Que es alegría Que es movimiento Pero la primera parte Estuvo No estuvo en el tiempo Y estuvo desafinada Entonces dije Voy a esperar un poquito más Porque quizás sean esos nervios Y más adelante Eso pase Y no Fue constante Creo que hay algo Que tenemos Que trabajar mucho Que es en esa técnica El tiempo Y la afinación Por eso No volteé Pero tienes todo el ritmo Que a veces es tan difícil Le decimos muchas veces A los participantes Cantaste lindo Pero me faltó Esa entrega Ese matiz Ese swing Esa alegría Y tú lo tienes Entonces hay que trabajar Lo otro Para que puedas Seguir desarrollando Este gran talento Que tienes Muchas gracias por venir Gracias a ustedes Un placer estar aquí Y un orgullo Gracias A mi maestra Que viene por ella Pero otro día será Uy Dios mío Qué compromiso Sí Eso fue lo que le pedí El regalo Que le iba a dar a mi madre Que hace dos meses Se fue al cielo Antes de irse Le dije Voy a ir a La Voz Perú Si me aceptan Voy por la maestra Eva Yo Te agradezco mucho Así que ya saben La próxima Vengo de nuevo La próxima Vienes de nuevo Claro que sí Cuídate mucho Gracias Gracias Bueno Las metas fueron logradas En el sentido de que No es fácil Llegar hasta acá Porque todos son Grifos y grifos Que comienzan Desde un audio De un video Que es el que ustedes Aceptan Y ya yo Con todo lo que hemos Hecho por acá Todas estas experiencias Me siento Ganador en el sentido De que estoy creciendo En este género Con que trabajo Porque este es mi trabajo Cantar chicha Y me gusta Y ya puedo decir Que pisé La Voz Perú Con mucho cariño Con un video Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis